El Lomas del Mirador Y el ser humano es un ser extraño Y algo raro Porque cada día Aterismo modifica El espacio en que habita Todo lo destruye, todo lo contamina Y un día de esto Se va a acabar la vida No se puede respirar Por los químicos que hay Toda la mierda derramada Los ríos Van a lograr que yo a nadie quede vivo Todas las especies Estarán en extinción Y este planeta no tiene salvación Hay que ser consciente Cuidar el medio ambiente Y hay que ser consciente Cuidar el medio ambiente Hay que ser consciente Cuidar el medio ambiente Y hay que ser consciente Cuidar el medio ambiente Porque los hijos de tus hijos Van a andar con barbijo Paren de contaminar Porque el mundo va a estallar Y en pedacitos se destruirá Y ya nadie quedará Y nadie se salvará Paren de contaminar Porque el mundo Porque el mundo va a estallá No te quedes hermano con los brazos cruzados esperando Que venga un presidente Y que decrete salud para la gente Eso no va a suceder Porque el ser humano Es un ser extraño Y algo raro Porque cada día Alter y modifica El espacio en que habita Todo lo destruye Todo lo contamina Y un día de esto Se va a acabar la vida No se puede respirar Por los químicos que hay No se puede respirar Por los químicos que hay Toda la mierda derramada En los ríos Van a lograr Que ya nadie quede vivo Todas las especies Estarán en extinción Y este planeta No tiene salvación Hay que ser consciente Cuidar el medio ambiente Y hay que ser consciente Cuidar el medio ambiente Hay que ser consciente Cuidar el medio ambiente Y hay que ser consciente Cuidar el medio ambiente Porque los hijos de tus hijos Van a andar con barbico Porque los hijos de tus hijos Van a andar con barbico Porque los hijos de tus hijos Van a andar con barbico Porque los hijos de tus hijos Van a andar con barbico Pares de contaminar Porque el mundo va a sallar Y en pedacitos se destruirá Y ya nada quedará y nadie se salvará Paren de contaminar porque el mundo Porque el mundo va a estallar Va a estallar, va a estallar Va a estallar porque el mundo va a estallar Y hay que respetar a la Pachamama A la madre diosa toda poderosa Un día de esto se va a enojar Y todo su poder nos va a mostrar Y el hombre tendrá que pagar Por haber causado tanto mal Uy amas el agua